Venga, vamos a... Despiértate, mi niña. Despiértate, bebé. Despiértate. Despiértate para que puedas ver muy bien lo que va a pasar contigo. Eres la reina de la fiesta. Vas a ver, vas a ver cómo todos estarán pendientes de ti. ¡Que viva la fiesta! Los toros de tu linaje siempre han estado ahí para ayudarme. Primero con Pablo y luego con Diana. Ahora tengo un trabajo para ti. Me vas a ayudar a deshacerme del engendro de la enana. Y esta vez nadie se va a interponer entre nosotros. Este es mi momento. Acabé contigo, te aplasté en ara. A ver si puedes vivir después de esto. ¡Que comience la pena! ¡Ah! ¡Ah! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡Ah! ¡Ah, toros! ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¡A dot, de on Murata! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¡A dot, adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡A dot, adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, toro! ¡Saguya! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ah, toro! ¡No, no, no, no! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡Ole! Mi amor, quieta. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya! ¡Ah, toro! ¡No, no, no! 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 ¡Alejandro! 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 ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué hiciste? Ya no hay tiempo, Camila. Escúchame. Solo quiero escuchar una cosa. Dime... Dime que me perdono. Dime... Dime... Yo te perdono. Yo te perdono. Te amo. Tú eres mi mamá. Tú eres mi mamá. No me dejes eso. No te vas a morir. Por favor. Yo también te amo, Camila. Tú eres mi chiquita. Mami. Sí, sí. Mi... Es lo único bueno que me pasó en la vida. No, no... ¿Es lo único? Sí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.